vamos a permanecer con los ojos cerrados sin cruzar las manos ni los pies y vas a concentrarte en tu respiración haciéndola cada vez más suave lenta y rítmica vas a sentir como llega una oleada de luz rosa que te envuelve desde tu coronilla y vas recorriendo cada acento energético chakra mental, garganta, corazón plexo solar chakra sexual y raíz y vas sintiendo como vas conectando con el descanso la lucidez como el aire entra suavemente oxigenando todo el cuerpo un aire rosa que libera tu mente y te permite visualizar como se abre a la luz y como el corazón se va conectando en este proceso de amor inhalas y exhalas y vas a conectar con esa parte consciente y divina que ya eres tú esa parte de luz infinita de vida que siempre ha sido y que siempre serás vas a sentir como suavemente van llegando todos los seres de luz de la hueste rosa generando amor conectando el amor y la compasión visualiza como toda esta hueste va generando va generando un círculo y como tú quedas en el centro de ese círculo vas a sentir cuáles son las relaciones de tu vida que necesitas sanar inhalas y exhalas trae a tu mente consciente esos seres con los que necesitas reconciliarte necesitas liberarte de dolor de tristeza de engaños cualquiera que sea la relación no necesariamente tiene que ser de pareja puede ser con tus padres abuelos amigos hijos cualquier sentimiento que sabes que necesitas sanar y vas a pedir a estos seres de amor que te permitan hacer una sanación para hacer la diferencia vas a pedirle que te enseñe como es la manera de relacionarte para que cada ser con el que te encuentres puedas identificarlo como un maestro y crear conexiones sanas verdaderas de amor de compasión honestidad y alegría inhalas y exhalas y siente como esta hueste de amor te llena con su luz aportándote aquellas frecuencias necesarias para avanzar en el amor vas a pensar entonces en esa persona con la cual estás decidido a corregir los comportamientos a corregir esos puntos donde no es posible encontrarse y desde ahí vas a reconocer que sin importar cual sea la relación ni quien es ese ser vas a invitarlo a ese círculo de amor a ese círculo que ha creado la hueste rosa donde todo es cálido y luminoso vas a mirar a ese ser a los ojos y se van a sentar cogidos de la mano y vas a sentir como desde tu corazón fluye a través de tus manos luz rosa que entregas a ese ser visualiza como mientras más amor das más se vuelve rosa cada uno de ustedes hasta quedar envueltos ambos en luz rosa y plenamente conectados siente como se han conectado entre almas y corazones permitiéndote sanar lo que sea que ha sucedido siente como cuando respiras profundamente ves como el alma de esa otra persona y tú se conectan de corazón a corazón mostrándose en ese contacto de amor verdaderamente en ese contacto del alma siente como incluso sin palabras puedes recordar y reconocer cuál es el propósito de esa alma y cómo tú ahora puedes comprenderlo verdaderamente escúchalo exprésate inhalas y exhalas y en cada inhalación siente como se integra más el uno en el otro y cómo en cada exhalación se libera cada uno de aquello que está en frecuencias menores a la luz y al amor y le vas a dar permiso a ese ser para que te lea para que escuche el canto de tu alma para que fluyan sin egos sin dolores sin viejos recuerdos y así de esa manera que la verdad que el amor se pueda expresar en su plena luz y vas sintiendo como los maestros de la luz rosa sanadora proyectan luz proyectan amor sobre ambos y vas inhalando y exhalando y desde tu corazón vas a decretar yo merezco una relación completamente sana contigo y aquí vas a decir su nombre estoy en este espacio sanando mis memorias contigo porque estoy interesado interesado en crear una conexión sana en esta relación yo merezco este amor y te lo entrego desde ese mismo lugar que tú lo mereces inhalas y exhalas y sientes ese amor sientes como vibra solo la verdad el equilibrio la alegría y como pueden existir en ese contacto siente como se expresa la eternidad del amor ahora te vas a disponer a escuchar lo que ese ser lo que esa alma tiene para decirte y mientras escuchas vas inhalando y exhalando y chau y chau y siente la energía que emana para abrazar a ese ser y desde tu ser sentir si esta relación está en amor para continuar compartiendo desde ese amor o si por el contrario es correspondiente soltarla como parte del proceso de evolución visualiza lo que ocurre y recuerda que muchas veces una relación se sana soltando tú solamente disponte a sentir y a recibir esa luz rosa para reconocer también la energía que emana ese ser y que puedas observar y aceptar el proceso que les corresponde por plan divino por bien mayor y desde tu alma vas a comprender cada camino si corresponde esa distancia si corresponde que cada uno tome su rumbo y lo vas a aceptar y vas a honrar a esta alma que está frente a ti y vas a inclinar tu cabeza honrando y agradeciéndole por haberte permitido conectar para sanar y vas a permitirle a ese ser que se marche para que pueda realizar su proceso y si corresponde en amor encontrarse nuevamente contigo en el tiempo y dimensión que corresponda en una realidad diferente una realidad de amor ahora vas a invitarte a ti misma y vas a imaginar que entras al círculo y que te sientas frente a ti y vas a observarte y a sentirte ofrendándote amor y sintiendo la luz rosa que la hueste de seres sagrados te ofrenda disponte a observarte y busca que partes te duelen de ti mismo y vas a conectar tu alma inhalando y exhalando recibiendo esa luz rosa que te permite liberar todo aquello que te duele y te vas a decir a ti mismo a ti misma y aquí dices tu nombre completo yo estoy dispuesto a tener una relación mejor conmigo mismo acepto el amor en forma completa la dimensión perfecta de mi alma y entender el espíritu eterno que convive en mí me amo y aquí y ahora así como soy y me bendigo con el más puro amor con todo aquello que deseo me tomo de mis manos y me doy fuerzas y me felicito y me prometo triunfos tras triunfos a partir de hoy en donde me entrego el amor que siempre he deseado y me invito a caminar por un nuevo camino donde me digo la verdad y me doy la prioridad un camino donde me valoro donde me hago libre un camino donde confío en mí un camino donde creo en mí creo en mis dones creo verdaderamente en mi ser me perdono mis temores me abrazo profundamente y me cobijo a mí mismo y me suelto ahora diciéndome que me amo y me entrego a los maestros para que me acompañen por caminos de luz rosa donde el amor fluye en abundancia donde el amor se abre se dispone solo donde recibo donde recojo sus frutos donde se que merezco lo más bello inhalas y exhalas y sientes el amor sientes la fluidez y la paz y ahora vas a traer a tu mente aquello que deseas sanar puede ser la relación con la vida la relación con la muerte la relación con el destino la relación con un proyecto que tienes la relación con el dinero la relación con Dios mismo la relación con un sueño que deseas cumplir y vas a traer eso que eliges ahora y vas a observar cómo se sienta en frente tuyo como si fuera una persona y con profundo amor envuélvelo en luz rosa para que sane para que tengas una relación sana en ese aspecto de tu vida y si por ejemplo lo que deseas sanar es la relación con el dinero entonces honralo como si fuera una persona que sostiene dinero en sus manos y le vas a decir perdón por el maltrato perdón por negarte perdón por olvidarme de ti perdón por avergonzarme de ti te invito a que me acompañes en mi destino a que hagas parte de mi vida energía de dinero te acepto en mi vida y te agradezco te abrazo con mi amor para que seas mi compañero desde hoy apoyando mis proyectos y mi vida eres mi amigo y acepto y recibo tu energía visualiza como esa luz rosa los envuelve y como esa energía de dinero se entrega a ti y tú a él y se vuelve en un solo ser infinito recibe y siente como la hueste de luz rosa te sana como sana esa relación ahora sienta a quien deseas frente tuyo y tómalo de la mano e invítalo a tener una relación sana una vez más una vez más siente como te acepta siente como fluye esa relación en amor siente la luz siente como se sana y agradece con amor que ya está que ya está hecho y luego lo dejas ir para que se encuentren cuando sea el momento perfecto y el lugar siente como los ángeles te acompañan y te ayudan inhala y exhala agradece siente como cada vez más conectas el amor aprendiendo la incondicionalidad y la libertad permite que los maestros te envuelvan ahora con su luz y luego suelta y vas a decretar mi conciencia elige relaciones sanas pasadas presentes y futuras mi conciencia elige relaciones de amor lo elijo conscientemente y me lleno de paz y sientes como esa burbuja de amor y de luz cada vez más te envuelve te da amor te da claridad como vas sintiendo esa plenitud incondicional del amor y vas a sentir como todo ese amor llega a tu vientre ayudándote a recordar y a reconocer todas esas relaciones desde tu primera existencia en la esencia misma del ser que son necesarias a armonizar y en la medida en que vas recordando vas a ir realizando el mismo ejercicio día tras día durante 21 días hasta que sientas que estás en completa paz y en completo amor y finalmente vas a agradecer a la huestet rosa y vas a bendecir a tu centro sexual donde se ubican todas las relaciones y vas a agradecerte a ti por disponerte a sanar y luego vas tomando conciencia de tu cuerpo físico moviendo cada parte de tu cuerpo los pies los tobillos las pantorrillas las rodillas y los muslos la cadera la espalda los hombros los brazos el cuello y la cabeza y en ese profundo amor cuando esté bien para ti puedes abrir los ojos